Hola, me llamo Aníbal y es mi hermana Ginebra y hoy vamos a hablar de los stickies, son muñecos de goma que tienen una ventosa debajo, este parece un Bigfoot ahora que lo pienso, a ti no te lo padecen con dientes de ratacito pero la verdad aunque sean una chuminada, molan bastante mira, este parece como una gotita de... de ácido si, donde los podéis conseguir, en el Lidl por cada 15 euros de compra o en las tiendas de chuches estamos esperando los sobres de stickies, cuando crees que llegaran ¡ah, que tuto! bueno, he cambiado, vete como veis, estas bolsas de stickies son así, pone stickies y salen stickies pues alrededor así también sale un tentáculo de un pulpo y esto parece una espada, no es una cuerda y ya veis como son, vamos a abrir la primera otra vez repetido como veis ya lo teníamos ahí, pero bueno, da igual ¡otro repetido! ¡bien! bueno, ahora os enseñaré a animales que le tocáis bueno chicos, tras mi hermana me toca empecemos con este uff, es verdad, es de rojillo madre mía ¡hola, como mola! sí que mola este es en plan transparente y amarillo bueno, a ver cual nos toca ahora otro repetido empecemos con el segundo vaya bien así, un poquito más de fuerza imponente ¡otro repetido! ¿qué me dices? no me lo creo ya, estos dos ya los tenía la maldición de la mala suerte vamos a abrir el tercer deseando suerte este abre ¡pum! ¡pap! ¡hola! este sí que no me ha tocado repetido como veis es verde y parece como un bichito así con granitos y con un ojo guiñado es bastante gracioso y ahora empecemos con el tercero a ver cual es este suete madre mía se me resiste la república no me digas se me resiste ¡rebelde! resiste uff mira ala ala como mola este es ah estos son los de los que brillen en la oscuridad ¡qué suerte! como mola a ver ponte y ahora mi último este aquí me deseáis suerte me da tan difícil es guau este también mola bastante si lo veis es como un pequeño hormiguero que tiene pues así como la trompa por la cola por los brazos y los ojos los tiene ahí como un poco saltados y por atrás parece un dinosaurio y tiene también granitos bueno pues estos son mis cuatro estiques no, yo no siento bien cuarto tengamos suerte no tengamos suerte 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 porfa ala así que mal es parecido muy parecido bien este es el último bueno ahora lo voy a abrir y yo lo sacaré este rojito hay de verdad como no sé no, si se resisten no creerme mucho vale a ver sí es guau es como una gotita con los dientes así si es una gotita y con un ojo cerrado no es como no sé bueno es muy guay y donde las guardaremos no lo sé ala unas bolsas y encima son las de los stickies si las abrimos si por supuesto joder los plásticos hoy están rebeldes voy a meter algunas aquí espera ¿cuántos son? quieta 15 vale pues tú guarda bueno ¿qué tal si los metemos todos en una bolsa y cuando se termine? no así está bien bueno como veis las bolsas pues son de stickies y don azules son prácticas son prácticas sí esperamos que os haya gustado adiós chau chau Gracias por ver el video.